Hoy estuvimos hablando desde temprano de una... dada de esta situación del incesto, ¿no? De que si está permitido con el primo, con la prima, con el tío, ¿por qué se impone el incesto? ¿Por qué la prohibición? Hablamos con un antropólogo que nos explicó que la prohibición existe porque te permite ir a buscar afuera, porque si no se quedaría el mundo en tu mamá y tu papá. Y lo vinculó con el mandato del varón, no estos vínculos intrafamiliares y las leyes puestas. Bueno, sí, obviamente. Lo vinculó con algo muy simple porque todo el mundo está armado por los varones. Toda la vida se armaron las leyes a partir de los hombres y no de las mujeres. Entonces, bueno, queda la mujer como el objeto buscable o intercambiable y no el hombre, aunque también lo es. Para tener otra mirada, y aparte nos interesa mucho, ¿qué pasó si creemos en la religión, si creemos en la religión católica en este caso, si Adán y Eva eran los primeros hombres y mujeres en los seres humanos y después siguieron existiendo los seres humanos, Caín o Abel se tienen que haber cogido a Eva. Obvio. O entre ellos no. Entre ellos no, mamá, porque somos los varones. Bueno, por ahí sí, pero no podía por qué dar nada. Cuando un oyente nos lo plantea y dice que lo preguntó en la iglesia y el cura le dijo, no preguntes que preguntar es pecar, es pecado. Entonces, ¿qué fuimos a buscarle a ella? A nuestra querida monja amiga. A la querida Mariana, que no sé el apellido porque nunca lo voy a saber decir. ¡Bienvenida, Mariana! ¡Bienvenida, Mariana! Muchas gracias. Hola, monjita hermosa, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos este problema. ¿Cómo se hizo la humanidad si, digamos, Eva era la única mujer y Caín y Abel eran los hijos? ¿De dónde salió la humanidad? Mi nieto. Muy bien. ¿Qué prelegidad para los temas? Porque la otra vez hablamos del capítulo 1 y 2 del Génesis, ahora estamos en el 3 y el 4. Muy bien. ¿Ves que vamos bien? ¿Ves que vamos bien? Inconscientemente. Inconscientemente, Sales. No, a ver, lo que decíamos la otra vez es que la Biblia no es que tomaba literal. No es que esa historia es así, es verdad, digamos. Es histórica. No es que Adán y Eva fueron los únicos hombres en la Tierra. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no te pongas así tampoco! La fantasía de Chacatónica. Había más hombres y más mujeres, no es que se cogieron a la madre. No, no, para nada. De hecho, acá busqué y dice, Caín se unió a su mujer y concibió y dio a luz a Enoch. En Enoch, sí. No, no, la Biblia, especialmente esos primeros capítulos, son todos simbólicos, de imágenes literarias para decir otra cosa, pero no es que pasó y eso, que había dos y después hubo cuatro, no. Ah, bien, no son como conejos. No, 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 es cierto, es simbólico. Escuchame una cosa que te quiero preguntar. ¿Por qué entonces el pobre oyente, por qué el cura no le contestó esto? Terrible, terrible. Porque ¿cómo un cura va a decir no preguntes porque preguntar es pecado? ¿Qué querés que te diga? No, no puedo creer. Dar un poco de vergüenza a los curas a veces. Bueno, sí. ¿Y sí? Sí, lamentablemente, alguno, sí. Ay, te tengo que hacer una pregunta. Ay. Es una pregunta muy, 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 muy pornográfica. ¿Alguna vez...? ¿Preguntar es pecar? Yo sé que preguntar es pecar, pero ¿alguna vez...? No, las mejores, la Biblia está en las mejores preguntas. Absolutamente. Yo voy a hacer bien las preguntas. ¿Alguna vez vos, vos o tus amigas, tus compañeras, tus hermanas, como vos les decís, porque son hermanas, tus hermanas, ¿tus hermanas tuvieron que aguantar algún cura que les tiró onda? ¡Chan, chan, 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 chan. A los feligreses se les va la mano. Estoy pensando, ¿eh? Sí. O sea, puede haber pasado el que quiera este día, así que yo no me acuerde. Pero cuando eras chica, porque vos empezaste muy chica a ser monja, ¿qué edad? 21. 21 años. Era chica, sí. ¿Qué dijo tu familia cuando te quisiste ser monja? Salimos rápidas, Daniela, ¿eh? Mi familia, no, no les gustó al inicio, ¿no? No. No, no. Después, a los 3, 4 años, cuando me veían muy feliz, ya está, ya pasó. Pero al inicio no, no les parecía. ¿Por qué? Como yo estaba estudiando. ¿Qué estabas estudiando? Ingeniería industrial. ¿Y qué les pareció? ¿Que te ibas a truncar la vida? Sí, sí. Especialmente a mi papá le parecía que nada que ver, que yo tenía otros planes, que... Claro, que te cambian... O sea, no sé, me parece que los padres tienen planes sobre los hijos, o se imaginan, o piensan que la felicidad del hijo son ciertas cosas. Entonces, cuando el hijo aparece con otros planes, los padres también se tienen que reacomodar, ¿no? Entonces... ¿Y cómo hiciste para sostener? Porque una de las cosas que tienen las monjas, los curas, los de verdad, es siempre el pensar en el prójimo. ¿Cómo hiciste para prevalecer tu pensamiento y no el del prójimo? Ah, bueno, pero sí, es digamos servir a los demás, pero no es que es renunciar a tus ideales, o tus, no sé, tus pensamientos, tus objetivos, no es eso. No es que uno hace lo que el otro quiere. Uno trata de servir al otro lo que puede, pero no renuncias a tus ideas o tus deseos. Está bueno eso, tenerlo en cuenta para todo, ¿no? Para la vida misma, para los deseos de uno, para la elección de cada uno. Claro, porque... Porque es fundamental tener claridad de los propios deseos, las propias, no sé, lo que uno quiere, lo que a uno le gusta para vivir, porque atrás de todo eso está Dios también. O sea, atrás de los deseos más verdaderos, ahí está, se manifiesta Dios también. Entonces, si no, no lo tiene claro. Por más que no sean deseos que Dios hubiese aceptado, por ejemplo, en el caso, estoy pensando en los pibes que la familia los dejan de lado por su condición sexual, por ejemplo. Entonces pienso donde dicen, no, es algo que no, que la iglesia no acepta, o capaz que Dios sí lo acepta, pero la iglesia no, no lo sé, te lo estoy preguntando. Esa es una gran pregunta que la iglesia en general hoy, viste, está, por suerte, está pensando también, desde el Papa, o sea, el Papa muchas veces lo dice, o sea, eso de que no acepta, qué sé yo, bueno, Dios ama a todo el mundo, así que, ¿cómo puedo decir que Dios no lo acepta? Claro. A la persona, o sea, no puede ser. Entonces, ahí hay muchas preguntas muy buenas, que está bueno empezar a contestárselas sobre eso, ¿no? Y sobre todos los temas. O sea, a veces ponemos en Dios limitaciones nuestras, y no de Dios. O sea que las preguntas, preguntar no es pecado. ¿Qué va a ser pecado? Por eso no entiendo de dónde saca. No, no, hay cosas que no entienden, bueno, el cura debe pensar eso, pero justamente preguntar y preguntarse es fundamental para ir respondiendo e ir viviendo, ¿no? Volvamos a la época en que eras chiquitita y te metiste a monja, que me gusta. ¿Qué fuiste? ¿A una, que te metiste en una determinada iglesia? ¿Cómo aprendiste? ¿Tocás la puerta y dices, hola, qué tal, quiero ser monja? ¿Cómo es? No, 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 fue así, no. No, yo desde la adolescencia, porque me hacía muchas preguntas, justamente, de cómo, qué quería hacer de mi vida, cómo podía ser feliz y qué sé yo, una de las cosas que hice fue en la parroquia empezar a hacer cosas por los demás y vi que por ahí me hacía muy feliz eso. Y después nada, yo pensaba casarme y qué sé yo y empecé a estudiar ingeniería y tenía un montón de planes y ahí a lo largo de mientras estudiaba me empecé a dar cuenta que en realidad lo que a mí más me gustaba era eso, vivir, en realidad eran dos cosas, era estar con Dios, digamos, rezar y todo eso, pero la relación con Dios, o sea, la presencia de Él en mi vida y todo eso, y después el servir a los otros. Entonces, dije, un día me di cuenta que estaba siempre tratando de encontrar tiempo libre para poder hacer eso, y dije, bueno, quizás es porque mi vida tiene que ser eso, no los tiempos libres, y bueno, y ahí. Pero que tocaste la puerta de una iglesia, ¿cómo se hace? No, yo participaba, digamos, en unos grupos para jóvenes que había, y bueno, me pareció que era ahí el lugar. No, no, es que, hola. Y cuando, y ya te quedas ahí adentro y te quedas a dormir ahí adentro, metida dentro de un convento, no. Ese día no. Ese día no, pero ¿cómo es? Ese día no. Bueno, pero quiero saber, no sé, es muy alejado a mi vida. No, no, después ahí, de esa primera instrucción, hubo un tiempo para ver, bueno, si sí, si no, si era tan así, qué sé yo, y bueno, y después cuando más o menos sí, ahí sí, me fui a vivir en la comunidad y empezar la preparación para la consagración y todo eso. Es loco porque aparte es una edad donde uno a esa edad está pensando en pibes, la pochola tiene mariposas, o sea, ¿qué haces con todas esas cosas? ¿Qué haces con todas esas sensaciones? Porque son normales y las tiene todo el mundo. Lo que pasa es que esto también se convierte como en una pasión, que desplaza a las otras, ¿entendés? Ah. Entonces no... Sí, es tan fuerte que te quedan secundarias. Después igual, más grande, cuando uno ya está más crecido, uno tiene que relaborar todo eso. No, no... ¿Se habla de eso en la iglesia o es algo personal de cada una? Se tendría que hablar mucho más. Se habla un poco, pero tendría que hablar mucho más, sí. Porque debe ser un tema que no, digamos, no es fácil renunciar a una cosa normal que es la sexualidad. No, no, no. O sea, vos pensás que... Y hay un tema, sí, tal cual. ¿Vos pensás que en algún momento se va a abrir eso en la iglesia, que los curas o las monjas puedan tener una vida sexual o está totalmente fuera de lo normal dentro de la iglesia? A ver, en la vocación nuestra, digamos, es constitutivo el tema de la, como se dice, de la castidad, celibato, eso. Es constitutivo porque es como que hemos tenido una exclusividad en el amor a Dios. Entonces, es como que hace parte, o sea, sentís que va por eso. Él, los curas, dioses sanos, fue una cosa que fue posterior, no fue desde el inicio. Lo nuestra, nuestra vocación, digamos, desde el inicio fue así. En cambio, la otra fue posterior, que ese, como que se le, digamos, propuso, por decirlo suavemente, el tema del celibato. Pero, de hecho, en la iglesia católica oriental, los curas se pueden casar. Claro, digo, porque se evitarían muchas situaciones... Bueno, yo no creo que tenga que ver porque son célibes que abusen de niños. Creo que abusan de niños porque son perversos. Estamos hablando antes de la educación sexual, la educación afectiva. Tiene más que ver con eso que con la castidad o el celibato, lo que sea. Tiene más que ver con no saber educar lo que estaba diciendo antes, de elaborar una decisión que es grosa. Y claro. Y que tiene consecuencias. Y que hay que poder mantener también. Se escapa la tortuga, claro, claro. Entonces, bueno, pero yo creo que ahí hay muchos pasos cargar. Y que eso, como decías recién, no se habló por un montón de tiempo. Viste, como, ah, no se puede hablar. Es como el que dijo, no se puede hacer preguntas. Y bueno, y si a uno, si eso no lo elaboras bien, igual, ¿entendés? Se puede. Después se escapa la tortuga, diría. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, la verdad que es interesante verlo desde otros lugares. Ustedes me imagino que habrás lidiado con, aunque tendrán charlas entre ustedes, capaz que no es de la iglesia, pero sí entre la comunidad de las monjas o la comunidad. O lo hablan entre ustedes y con los varones no. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que hay, sí, diferentes, digamos, depende de la relación o la intimidad que tenés con la gente, ¿entendés? Yo no voy a andar hablando de eso con cualquier persona. Bueno, ahora estoy hablando en la radio. Bueno, pero porque yo te lo pregunté, porque yo te lo pregunté. Claro, digo, no, digo, de las elaboraciones y las cosas que uno va pensando, sí, por suerte uno tiene círculos para hablar de eso y para elaborar y para compartir experiencias, qué sé yo, eso sí. Es verdad que tiene que ser más generalizado, porque hay diferentes generaciones, digamos, de religiosos y en otra época, antes del concilio, antes del año 60, no sé qué, esto era todo tabú, no se hablaba. Entonces, claro. Bueno, cada uno hacía lo que podía. Ibas a los ponchazos. Y cuando no podía, hacía desastres. Entonces... Se escapaba la tortuga, como decís vos. Con consecuencias tremendas para el que se le escapaba la tortuga, para el pobre al que la tortuga la encontraba. Claro. Exactamente. Bueno, te vamos a dejar por hoy, porque tenemos que ir averiguando muchas cosas. Y gracias, ¿no? Por abrir tu corazón. ¿Cuál es el tema que viene ahora? No sabemos, no sé. Va apareciendo. Cinco y seis. Cinco y seis. ¿Cuál sería el cinco y seis que nos toca después? Noé. 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 Uh, no, Noé, Noé, Noé. Ese Noé. Bueno, vamos a hablar de Noé después. El arca de Noé. Bueno, después hablamos del arca de Noé. La próxima hablamos de Noé. Pero, viste, yo a veces te tengo que preguntar, porque el tema sexual y la iglesia es una situación que trae muchas complicaciones, muchas veces. Sí, sí, sí. Atraído. Atraído y sigue atrayendo, lamentablemente. O sea, que para que nos quede claro, ni Abel ni Caín se cogieron a la madre. No, 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 no. Bueno, Abel murió. Bueno, claro, se lo mató. Lo mató Caín. Lo mató Caín. Y Caín también a esta altura. Sí, ya está muertito. Sí. Bueno, mi amor, te agradecemos un montón toda la buena onda y la predisposición para enseñarnos todas aquellas cosas que no nos quedan claras. Y recordemos siempre que preguntar no es pecado y que, como bien dice ella, todo está basado en el amor, ¿no es cierto? En Dios, ponele, en este caso. Y las cosas que están hechas con amor nunca son malas. Que el amor no es solo carnal. Absolutamente. Te mandamos un beso enorme, Mariana, querida. Un beso grande. Gracias. Beso. Beso. Mariana, la monja amiga, gracias. 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 La monja amiga, gracias.